Aumentó el número de pacientes en el área de Oncología Pediátrica del Hospital Infantil de Veracruz. Isabel González Sicilia, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, señaló que actualmente atienden 87 pacientes. Es positivo porque las comunidades están canalizando a los infantes para su atención médica. Amán que ayuda a los niños con cáncer. No hay en Veracruz ninguna asociación que ayude a adultos con cáncer. Y no creas, sería bueno porque es una, ahora sí que es una, pues una, ay está triste, o sea la verdad que la enfermedad es triste, es larga, es un proceso pues largo. Y tanto pues que alguien que les ayude a gestionar los medicamentos, necesitan también ayuda psicológica, nosotros que brindamos eso. El paciente está enfermo, pero también la familia, la familia también reciente. Y bueno, nosotros nos vemos ahora sí que con la necesidad de tener a estas personas que nos ayudan porque bueno, tienes que estar bien en cuerpo y alma, ¿no? Muchas veces también la ayuda psicológica te ayuda a sobrepasar mejor la enfermedad o a entender tu situación, ¿no? En el estado faltan asociaciones que ayuden a pacientes adultos con cáncer, pues el tratamiento es largo y costoso. Pues ahora tenemos 87 familias, 82. Tenemos 5 niños nuevos y que bueno, pues ojalá y reciban el tratamiento adecuado y se curan, ¿verdad? Que esa es nuestra finalidad, que los niños se curen y que alcancen pues ahora sí una vida, pues una vida sana, ¿no? ¿Y decesos este año? Este año decesos sí, tristemente sí hemos tenido decesos. Mira, aquí lo que te digo, sigue sin ayudarnos el que los niños lleguen con el cáncer muy avanzado. O sea, esa desinformación ahora sí que es nuestro mayor problema porque te digo, confunden con otras enfermedades. González Sicilia señaló que Veracruz cuenta con dos oncólogos pediatras, mientras que algunas entidades solo tienen uno. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!